¿Y por qué me dijiste que me querías? ¿Yo? Yo nunca dije que te quería, simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa, la venganza es dulce, ¿sabes? Muy dulce Me engañé y te creí arrepentida, con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira, la venganza que trajo a mis brazos Vayaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú, debe ser con pasión Pero no, cuéntalo, de un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Yo fingí igual que tú, debe ser con pasión Igual que tú, igual que tú, debe ser con pasión Pero no, cuéntalo, de un encuentro feliz Fallaste, fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero